Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Bienvenidos a la gran fiesta. La gran fiesta es eso, estar vivos, hacer lo que nos corresponde hoy en medio de todo lo que pasa afuera. Sé que pasan muchas, muchas cosas afuera. Y sé que todos podemos tener una visión de lo que pasa afuera. Cada uno tiene su forma de ver las cosas y evidentemente lo que pasa afuera influye adentro. Yo quisiera pedirte hoy que hagamos un gran esfuerzo porque lo que pasa dentro de mí, que debe estar bien porque yo estoy conmigo, porque tengo fe en Dios, porque tengo esperanza, porque sé que todos unidos podemos hacer mucho para que este mundo esté cada día mejor, mejor y mejor, como dice la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Pues que demos todo lo que está de nuestra parte y que tratemos de, sí, observar lo que pasa afuera, pero que no influya tanto de tirarnos el ánimo, de convertirnos solamente en personas que repetimos algunas cosas que escuchamos, ir formando nuestro propio criterio, ir por lo que nos corresponde, lo de hoy, lo de hoy, hoy, martes. Estamos terminando, pues yo digo, todavía como cerrando el ciclo de lo que han sido los primeros meses del año. Estamos, ya cuando arranca septiembre, estamos como preparando nuestro cierre de año. Así es como yo lo veo, no sé ustedes qué piensan, pero para mí septiembre, octubre, noviembre, diciembre, este último cuatrimestre que se va como agua, que además está muy salpicadito de actividades, de festividades, de cosas, bueno, que sea de verdad ir preparando este cierre amorosamente, con la ayuda yo, de mi fe, que vaya que me acompaña todos los días, y no sé qué nos diga hoy para empezar el programa nuestra querida doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, psicoterapeuta clínica, una mujer que constantemente da talleres, cursos, seminarios, una mujer que nos invita a saber crecer, a saber pensar, a saber perdonar. Mi Ro, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Janet, queridos amigos, todos. Gracias a Dios, aquí, mejor, mejor y mejor, en medio de una situación tan confusa, como tú misma decías, donde cada quien opina, y en donde yo creo que el tema de hoy nos puede invitar ciertamente a reflexionar, lo he querido titular como ser exitosos, pero quisiera, mi querida Janet, poner la palabra ser en mayúsculas, porque hoy, por diferentes motivos o razones, parece que buscamos desesperadamente el éxito. Y yo creo que en ciertas cosas, conceptos, palabras mismas, necesitamos redefinir algo, cuando las definiciones que hemos tenido, pues no han resultado ser las más acertadas. Creo que la situación en que hoy nos encontramos viviendo nos muestra que la idea que hemos tenido de éxito no nos está dando verdadera satisfacción, porque en última instancia, y creo que estarás de acuerdo conmigo, querida amiga, ¿para qué quiere una persona ser exitosa? Considera que a través del éxito será feliz, pero resulta que la evidencia está a flor de piel, y nos encontramos con que, tal y como hemos definido el éxito, lo que ha creado es enorme frustración, enorme infelicidad, familias disfuncionales, hogares completamente rotos. Y yo creo que por esto es que tenemos que reconsiderar cómo hemos definido lo que ese anhelo de alcanzar el éxito verdaderamente significa. Y yo creo que podríamos el día de hoy compartir algo para ponernos de acuerdo en cuanto a qué es el éxito. Algunas personas podríamos pensar que esa tarea de definirlo es casi imposible, porque efectivamente cada persona en el mundo tiene una idea diferente de lo que para él o ella significa el éxito. Sin embargo, esperando y respetando la definición que cada uno de nosotros pudiera llegar a tener, creo que podríamos estar de acuerdo que el éxito, para considerarse como tal, debe poseer ciertas características. Hoy en día, mi querida Janet, si se habla de éxito, lo primero que viene a la mente es dinero, fama, poder. Fíjate nada más. Es lo primero que surge, y que me imagino tú eres también testigo, testigo de cómo las personas, tristemente desde los más jóvenes saliendo de una carrera, no todos, pero una enorme mayoría, van a considerar inclusive su propia carrera como exitosa en la medida en que les proporcione abundante bien económico, que les haga de alguna forma reconocidos, famosos, y que tenga de alguna forma algo que le permite ejercer influencia, poder, llegar a ser el presidente del Colegio de Médicos o algo así. Entonces, tristemente, hemos circunscrito el éxito a esos tres parámetros. Y bueno, la realidad es que conocemos gente con mucho dinero, con mucha fama y con mucho poder, y sin embargo vemos vidas completamente fracturadas, vidas que no representan la felicidad. Entonces, yo me atrevo el día de hoy, mi querida amiga, a replantearnos qué es en realidad el éxito. ¿Son sus características el dinero, la fama y el poder? ¿O qué otras cosas son las que realmente pueden definir el éxito? Porque me parece una estupidez, perdonen que así lo diga, anhelar un éxito que no te va a aportar felicidad, plenitud como persona. Entonces, si realmente queremos ser exitosos porque lo que deseamos directa e indirectamente a través de eso es plenitud personal, es felicidad, pues yo creo que tenemos que tener bastante precaución. Y yo quisiera aquí dar algunas de las características que me parecen son las características verdaderas para saber si tengo o no tengo éxito. ¡Qué bueno, Ro! ¡Qué bueno que nos pongas ahí los pies sobre la tierra! Porque de las tres que mencionaste, lo primero que hacen esas tres es robarnos la paz interior. Así es. Que es tras lo que uno, por lo menos yo sí voy todos los días, todos los días. Y una persona con mucho dinero, pues es difícil que tenga paz interior. Una persona con mucha fama, nada, no tiene vida propia, no tiene vida propia. Con mucho poder que se le va a acabar muy pronto y va a ser el más desdichado de todos porque va a querer seguir controlando y no lo va a poder hacer. Dios de mi vida, Ro, ponnos en el lugar correcto, por favor, es urgente. Y lo más triste de todo esto, mi querida Janet, es que por definiciones tan equivocadas que tenemos el éxito en cuanto a estos tres rubros que hemos mencionado, dinero, fama, poder, las personas están dispuestas a sacrificar todo y van contagiando a su sociedad y van convirtiendo esta frenética carrera por alcanzar ese tipo de éxito en algo que a la larga va a frustrar a muchísimas personas. Es cierto. Y llega un momento en que para muchos el éxito dejó de tener su propósito fundamental, que era darnos estabilidad, como tú bien lo dijiste, paz, prosperidad desde dentro, serenidad y satisfacción. Se convierte en todo lo contrario, se convierte en una lucha inacabable por alcanzar más, 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 más y más poder, más y más fama, más y más dinero y se desgasta la vida en algo que a la larga ni siquiera nos hace felices. De acuerdo, de acuerdo, Ro. Me encanta el tema. Ojalá que mientras nos vamos al corte comercial en un momentito cada quien vaya haciendo su propia definición de ser exitosos para que lo compartamos. Recuerden que la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo siempre nos invita a estar cerca, a tomar los cursos, los talleres y pues tengo entendido que estamos haciendo una invitación al público para que a partir de esta semana, hoy empiezas 3, 4, 5 de septiembre de 7 a 9 de la noche, tomemos el taller online, redefinir el éxito. Hoy Ro está sentando bases muy interesantes en el programa. Si quieres más informes para empezar hoy por la noche, 5, 5, 37, 32, 91, 04 y estaremos en la mejor compañía con la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. ¡Di que sí! Además, de verdad, son precios muy accesibles que pone la doctora Ro para que podamos entrar todos al taller. Volvemos. En La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55, 52, 79, 22, 90 y 55, 52, 79, 57, 90. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. Mario Pintor, cuántos años desde que esta canción se volvió un éxito. Bien escrita, bien cantada. Y yo creo que ya ustedes en lo que nos fuimos al corte comercial fueron haciendo la tarea de qué es para ti el éxito. Yo hoy quiero felicitar en el programa La Mujer Actual a una de mis productoras, a mi querida Ivette, y que hoy está celebrando su cumpleaños. Oye, cumplir un año más en un mundo complicado, en un trabajo tan lleno de estrés y de tantas cosas que vivimos, mi querida Ivette, siempre y todos los días te digo gracias. Gracias por seguir siendo parte de este equipo. Y felicidades porque eres una mujer que le gusta hacer lo que hace. Gracias por tu sonrisa, por tu alegría. Feliz cumpleaños a nombre de todo el equipo y del público que también está en sintonía con nosotros y que a través de los años te ha tomado tanto cariño. Feliz cumpleaños, Ivette. Que sean muchos, muchos más con salud, mi niña. Con mucho cariño te lo deseamos. Aquí está Ro mandándote un aplauso. Qué rico. Ro, adelante, por favor. Sí, pues me quiero unir primero que todo a esta felicitación. Un abrazo muy cariñoso, mi querida Ivette. Gracias por siempre estar al pendiente de mi participación, de invitarme. Le pido a Dios todas las bendiciones para ti. Que sea un año, una vuelta al sol, como dicen, plena, plena de bendiciones. Muchas, muchas gracias por tu vida. Te lo agradezco. Y bueno, mi querida Janet y queridos amigos, ¿cuáles son las características que sí debemos considerar forman un auténtico éxito? Y lo primero que yo quisiera compartir es que el verdadero éxito nos va a producir genuina y duradera. Esto significa que la razón por la cual nos podemos sentir alegres, felices, gozosos no es aparente, no es superficial. Y que ese sentimiento de alegría, por lo que hemos logrado, lo vamos a poder evocar toda la vida. Al recordar el motivo que nos llevó a sentirnos satisfechos. No sé tú que nos haces favor de vernos escucharnos, pero estoy segura que mi querida Janet, al igual que yo, hemos conocido gente a lo largo del camino que han sido muy exitosos, pero que en algún momento alguien les recuerda alguno de esos éxitos obtenidos y dicen, ni me acuerdes de eso, no quiero hablar de ese asunto. Cierto, cierto. No me quiero ni recordar de eso, tontería la que hice. Entonces, empecemos por definir que el éxito auténtico, como hemos dicho hace un momento, nos va a producir genuina y duradera satisfacción. Lo cual implica que de aquí a 25, 30 o 40 años, dos que sean, tú te vas a sentir feliz de haber logrado eso que lograste. Hay gente que ya siente vergüenza, mi querida Janet, por lo que logró. Entonces, obviamente por ahí no iba el éxito. Así es. Esa es su primera característica. Lo segundo, el auténtico éxito nos va a crear un sentido de plenitud. Lo cual nos produce un sentimiento de propósito y de autotrascendencia. No podemos llegar a sentir plenitud si en lo que hacemos, en lo que logramos, no hay un propósito que nos trasciende a nosotros mismos. En otras palabras, eso que estoy logrando, eso que estoy alcanzando, va más allá de mí, a beneficiar a un conjunto de personas. Va a proporcionar bienestar, alegría, prosperidad, sentido, a otras personas a mi alrededor. Eso es el verdadero sentido de plenitud. Porque cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, te sientes pleno al ver, por ejemplo, un logro de uno de tus hijos. Así es. Al ver que ellos alcanzan algo que es significativo para ellos. Y eso a ti, como persona, te da plenitud. Exactamente. Y más, que has conocido el camino que han dado para llegar a ese lugar, que has estado cerca, que has de alguna manera observado y apoyado cuando lo ha necesitado. Y lo ha logrado Dios. Qué alegría, qué satisfacción tan grande, Ro. Por lo tanto, mi querida Janet, ahorita reafirmando tus palabras, el verdadero éxito rompe la barrera ególatra del yo, yo, yo. Corta esa carrera desenfrenada por tratar de ser el número uno y nos lleva a ser plenamente lo que somos en beneficio de nuestro entorno, de los demás. Y esto es lo que se llama un propósito que nos autotrasciende, que va más allá de nosotros mismos. Cuando emprendemos, queridos amigos, una carrera, un estudio, como comentábamos, Janet, hace unos momentos fuera del aire, ¿cuántos jóvenes metidos en carreras que no les corresponden porque alguien les dijo lo que tienes que estudiar es algo que te produzca dinero? Y tal vez en esa decisión están renunciando a otra carrera, a otro estudio, a otro oficio. A otra vocación. A otra vocación, que es la más auténtica en ellos. Claro. Entonces, el éxito, queridos amigos, nos debe dar un sentido verdadero de plenitud que implica que hay un propósito autotrascendente, va más allá de nosotros mismos. Así es. Una tercera característica de lo que es el éxito, lo que debe ser el verdadero éxito, es que nos da una convicción de realización personal, haciéndonos sentir y ser mejores personas. Cuando el éxito, y eso cuántas veces no lo hemos visto, Janet, cuando el éxito empieza a distorsionar los valores de la persona y empezamos a ver que en vez de dirigirse a ser mejor, parece que va erosionando todo aquello que hace a una persona verdaderamente valiosa. La realización personal solo puede sentirse y concretarse cuando somos convertidos, a través de lo que hacemos, en personas mejores. Claro. Basados en valores, claro. Exactamente. Hoy a veces sabemos que conocemos personas que tal vez conocimos 20, 30 años atrás y nos preguntamos, ¿pero qué les pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es posible que esa persona haya traicionado todos sus principios? No era así. ¿Qué pasó en el camino? ¿Con quién se encontró? Decía mi mamá, es como si le hubiera vendido el alma al diablo. Así decía mi mamá. Es una frase que usaba mi mamá cuando veía a alguien que había distorsionado. Decía, bueno, fue capaz de hacer cualquier cosa con tal de llegar ahí, que no era el lugar a donde tenía que haber llegado realmente, pero algo hubo que, una tentación que le provocó distorsionarse y llega efectivamente, como llegan los peces, estos que van contra corriente, llegan completamente desfigurados, ni ellos se reconocen, Ro. Así es, así es. Y yo creo que esa sabiduría de tu mamá tristemente se aplica hoy en día. Lo vemos en lo que sucede. La gente vende su alma al diablo cuando le vende su propósito de vida a obtener poder, a obtener fama, a obtener dinero. Así es. Traicionando todo tipo de valores, familiares, valores patrios. Claro. Voy y voto por algo que puede llegar a destruir mi propio país, pero con tal de conservar el poder, lo hago. Entonces, tenemos que repensarnos lo que significa esto. Y por último, la cuarta característica que quiero compartir. El verdadero éxito fortalece nuestras relaciones y nos genera la alegría de compartir. Con esto vamos a mejorar nuestro entorno, haciendo posible un mayor apoyo para quienes nos rodean y experimentando una especie de expansión que crece desde el interior y que va a crear un ambiente afectivo, que es un resultado de hacer partícipes a otras personas de nuestros logros. Expandir esa ola de bienestar que tal vez hemos podido alcanzar para otros. Qué profunda tristeza, queridos amigos, me da ver parejas jóvenes que iniciaron la vida en un determinado momento llenos de ilusiones, luchando en esa carrera de competencia desenfrenada para terminar a lo largo del camino rompiendo el matrimonio, desbaratando una familia porque el poder, la fama y el dinero fueron más importantes. Qué fuerte. Pero, precisamente, no es lo que nos da felicidad. Les repetimos que hoy hay taller. Empezamos hoy de hoy al jueves, martes, miércoles y jueves. Vamos a comprometernos. La doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo nos invita de 7 a 9 de la noche. Pidan informes. El costo no es elevado. Danos el teléfono, Ro, por favor. 55-37-32-9104. 55-37-32-9104. Y ahí nos vemos esta noche, mañana y el jueves en el taller. Gracias, Ro. Te quiero. A ustedes. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290. Y 55-5279-5790. Seguimos en La Mujer Actual y para mí es un gusto enorme recibir al terapeuta Juan Carlos Armenta, especialista en medicina china, instructor certificado de Qigong, director del Centro Holístico Natural. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Janet. ¿Cómo están? Estamos bien, afortunadamente, con ganas de escuchar el tema de hoy, porque hablando de hernias discales, mucha gente dice, a ver, a mí me dijeron que tengo hernia discal, pero ¿cómo se me formó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo sin darme cuenta que provoqué esa hernia? Yo entiendo que mi columna es frágil, entiendo que mi columna, pues es frágil y no, es una estructura muy importante que me permite pues caminar, pero por ahí pasan todas las terminaciones, es algo sorprendente lo que pasa ahí en medio, todas las terminaciones nerviosas. Y si alguna pequeña cosa le pasa a mi columna, si hay un achatamiento, si hay repercute en cualquier otra parte del cuerpo, a mí me maravilla mi esqueleto, mi querido Juan Carlos Armenta, pero tenemos yo creo que la obligación de mantenerlo sano. ¿Cómo se forma una hernia discal? Vamos a empezar para describir, porque Dios nos hizo perfectos, Janet, nos hizo perfectos, porque no puedo creer que tanta maravilla que pasa dentro de nuestro cuerpo, como el sistema nervioso que es entre químico y eléctrico y llega a todas las partes de nuestro cuerpo, es una maravilla. Ahora, el pilar de los pilares es Dios, y el pilar de nuestro cuerpo es el cuerpo de la vértebra. El cuerpo de la vértebra tiene unos discos fibrosos entre uno y otro, para protegernos, para amortiguar, para podernos mover. Para que haya flexibilidad. Para que haya flexibilidad. Bueno, hablando de fortaleza, Janet, en eso tiene mucha razón. Mientras más abajo está la vértebra, por ejemplo, llegando a la cadera, son mucho más amplias. ¿Las lumbares? Las lumbares son las más fuertes, las más anchas, las más resistentes, la base. Y mientras más vamos subiendo, las vértebras se van adelgazando, el cuerpo de la vértebra es más pequeña, más frágil, hasta que llegamos a las más frágiles, que son las cervicales. Exacto. Esas son las más frágiles. Y la primera es el atlas, ¿no? Es el atlas. Las personas que me escuchan, lo que resiste y lo que aguanta, lo que soporta al cuerpo es el cuerpo de la vértebra, junto con el disco que hay entre cada uno de ellos. Es que es un cuerpo fibroso, es un disco fibroso. Bueno, pegado a ese cuerpo de la vértebra, la gente que es católica habrá visto la imagen de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es un triángulo. Ese triángulo está pegado al cuerpo de la vértebra y médicamente se llama proceso transverso y proceso espinoso. Entre estos dos forman un triángulo. En ese triángulo hay un agujerito, que es el canal medular. Por ahí pasa... La medula, a lo largo de toda la columna. De toda la columna, desde el cerebro y es una comunicación continua, desde el cerebro hasta las manos, los pies y de regreso. Por eso a veces cuando nos quemamos, nada más llega la información hasta la columna y ¡pum! y regresa. Es una maravilla nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros nos, por ejemplo, chocamos o vamos a los carritos chocones y hacemos latigazos. Un latigazo, el cuello. Un latigazo. O las personas que vi en las olimpiadas que se paran de cabeza no saben ni lo que hacen. O sea, se puede ver bonito. Pero el cuerpo, la cabeza no está... Por lo mismo que platicamos anteriormente, no están hechas esas vértebras para soportar el cuerpo. El peso del cuerpo. Entonces... O sea, en el agua sí, ¿no? En el agua pesamos menos. Pesamos menos. Pero todo el que se para de cabeza o pone, como hacían antes, que cargaban las cosas con la cabeza, eso hacía que se movieran las vértebras. Las vértebras tienen tres movimientos, Janet. Pueden irse esas vértebras hacia la izquierda o hacia la derecha y eso se llama rotolistesis. La rotolistesis es muy simple de componer, muy, muy simple. De hecho, muchas personas hasta por chiripa se mueven y sienten un... Como que se acomoda. Y se acomoda y se acomoda. Ahí no hay problema. Pero también existe algo que es muy peligroso, que es la anterolistesis. Eso es que la vértebra se desplace hacia la parte de adelante, hacia el estómago, hacia los pulmones. Las más famosas son las hernias en las cervicales y las hernias en las lumbares. Pero nadie le pone atención a las hernias que hay en tórax. Porque las del tórax afectan a los pulmones, afectan al corazón, afectan a los órganos. ¡Qué fuerte! A esas hay que también acomodarlas, no solamente las cervicales y las lumbares. ¿Cómo me entero que tengo una hernia ahí? Normalmente, estas personas que tienen problemas en tórax, sienten como que algo no está bien en su espalda. Tienen la necesidad como de tronarse. Cuando yo palpo, especialmente los niños, dicen, ¡ay, me duele! Le acomodo la vértebra y me dicen, ¡ay, ya no me duele! Porque ya está en su lugar. Es muy sencillo para mí. ¿Y no se corre el riesgo de que cuando se vuelve a acomodar, ahí venga el pellizcamiento? Al contrario, se libera. Se libera. Cuando se sale una vértebra de su lugar, pasan dos cosas, Janet. ¿Ha visto a la gente que tiene artritis? Sí, cómo no. Ah, bueno. Cuando se mueve una vértebra, el cuerpo sabe que algo se salió de su lugar y saca líquido sinovial y forma artrosis y las pega. Entonces, las personas que se acaban de lastimar y vienen conmigo, pues en un día las arreglo. Pero si dejan... Desplazando todo ese líquido que se regó. Ajá. Empieza a formar una costra de calcio. Pero hay que evitar que se forme esa costra. Por eso hay que ir cuanto antes. Ya entiendo. Exactamente. Entonces, personas que tienen ya 20 años, 30 años con las lesiones, obviamente necesito darle flexibilidad a su columna, relajar los músculos, porque los músculos aprietan la columna también. Es un trabajo hermoso lo que me enseñaron los chinos. ¿Con tus manos o con aparatos? Con mis manos es... les doy flexibilidad. Sin jalones, sin dolor, sin... Es muy suave el tratamiento, muy agradable. Sin que truene una cosa así que uno diga, ay, es que me jaló y me tronó y me dolió y me... Porque hay gente que hace esas cosas. Hay que evitar esas cosas porque no se necesita ser agresivo para... Quien sabe arreglar algo, lo puede hacer de una manera suave y al momento de que regresa esa vértebra a su lugar, el disco regresa a su lugar y se deja de apretar la médula. Bueno, yo quiero recordar al público que Juan Carlos Armenta, desde hace muchos años que fue a estudiar a China, trajo técnicas verdaderamente efectivas y que muchas personas damos testimonio de lo que hace en consulta. Juan Carlos Armenta, él es el que atiende personalmente, nadie más atiende a los pacientes más que Juan Carlos Armenta. Él está solamente en calle 4, número 68, en la colonia Espartaco, entre Miramontes y Calzada de Tlalpan. Yo les voy a dar unos números telefónicos para que hagan cita, para que sientan las bondades de estas técnicas, esta terapia china, que es muy efectiva. 5556-847-520, repito, 5556-847-520, 556510-7677, 556510-7677 y 5513-007314, por si quieres ponerle un WhatsApp, 5513-007314. En YouTube, encuéntralo como Juan Carlos Armenta, así su nombre, es tu entrada a YouTube y todo lo que él nos ofrece de contenido en su canal, la página carlosarmenta.com, carlosarmenta.com, ten la seguridad de que cuando vayas a la consulta, quien te va a atender es él, Juan Carlos Armenta, director del Centro Holístico Natural. ¿Cómo nos despedimos, Juan Carlos, el día de hoy? Ah, Yanet, pues ya pronto vamos a hacer un taller de Qigong con ejercicios nuevos. ¿Qué es Qigong? Explíquenle al público. Manejo de energía, el Qigong es parte de la medicina china que se encarga de liberar de energía negativa al cuerpo físico y pronto lo vamos a programar para que todos sientan los beneficios, van a sentir el beneficio cuando les desbloquee una parte del cuerpo, van a sentir la ligereza y la pesadez que queda en el resto del cuerpo. Qigong pronto, muy pronto ya nos está diciendo Juan Carlos que estemos pendientes porque nos dará la fecha para el arranque del curso de Qigong. Muchísimas gracias por estar con nosotros, repito los teléfonos para hacer cita e ir a ver a Juan Carlos Armenta allá al consultorio que está en calle 4, número 68 en la colonia Espartaco, entre Miramontes y Calzada de Tlalpan. 5, 5, 5, 56, 84, 75, 20, 55, 6, 5, 10, 7, 6, 7, 7, 7 y 5, 5, 13, 0, 0, 7, 3, 14. Gracias Juan Carlos, que esté muy bien. Muchas bendiciones. Un gusto enorme tenerlo aquí en el programa como siempre, hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Muchas, muchas gracias. Sigan aquí en La Mujer Actual en donde les ofrecemos muchas opciones. Yo creo que la salud, hay que ir tras ella todos los días y les ofrecemos diferentes opciones para que ustedes elijan la mejor. Esto es La Mujer Actual. Quédense aquí. Regreso después de un corte comercial. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55, 52, 79, 22, 90 y 55, 52, 79, 57, 90. Voy por la vereda tropical. Qué versión tan hermosa, escuchar a Toña la Negra cantando vereda tropical, una canción escrita por el maestro Gonzalo Curiel, a quien hoy recordaremos de manera muy especial. Y a partir de este momento y hasta las 11 y media de la mañana decidimos dedicarle este espacio amplio. Hace muy poco estuvo aquí Gonzalo Curiel, hijo del compositor Gonzalo Curiel Barba. Y entonces platicamos de su papá y yo creo que siempre es buen motivo para traer de invitado a tu papá, Gonzalo. Qué bendición contar con tu presencia. Muchas gracias, Janet. Qué alegría, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez, una vez más. Qué bueno tenerte en el programa. Bueno, pues resulta que hace unos días me pone un mensaje una amiga mutua. Sí, claro. La extraordinaria soprano internacional Cristina Ortega y me dice, Janet, voy a Bellas Artes. Le dije, ¿y ahora cuál es el motivo? Porque a ella le acaban de entregar una presea y siempre está reconocida y lo merece. Sí. Y me dice, le vamos a hacer un homenaje al maestro Gonzalo Curiel en Bellas Artes. Bueno, se me puso la piel chinita. ¿Y sabes qué fue lo primero que hice? Marcarte, Gonzalo, y decirte, bueno, te reclamé, ¿verdad? ¿Me perdonas? No, hombre, para mí no fue reclamación. Te dije, ¿cómo no me habías platicado? Al contrario, Janet, al contrario. Cuéntame, ¿cómo nace todo esto, Gonzalo? Pues fue fabuloso porque en parte me dieron la sorpresa y eso también a mí me encantó. Y tuvimos, tú lo sabes, el tiempo vuela y tuvimos muy poco tiempo. Te iba a hablar, pero me ganaste, te me adelantaste, Janet. Pues para hacer la entrevista yo prefiero adelantarme, ir tras la nota, reportearle, como dicen por ahí. Y entonces escucho esto de Cristina y dije, al único que le puedo preguntar detalles y que me platique quién organiza y cómo está todo esto, es a Gonzalo. Bueno, generosamente me contestaste. El día que estaban dando la rueda de prensa. Janet, nuestra amistad es de muchos años. De muchos años. Lo comentábamos en la entrevista anterior. Sí. ¿Puedo decir desde el Club del Hogar? Desde el Club del Hogar. Bueno, pues es que qué fortuna, de verdad, de contar con tu amistad a tu mamá, que siempre en mi corazón, siempre, siempre. Y a tu papá, por supuesto. Me estás entregando aquí dos ejemplares bellísimos, en la portada, Gonzalo Curiel Barba. Qué barba, qué guapo tu papá. Me encanta. Era muy galán. Muy galán. Muy galán. Este es un homenaje que le hizo la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Sí, hace tiempo ya. Y ese, ahorita dijiste, en la portada está la foto de mi papá, en el primero que presentaste. En este. Y ese sí es como un resumen de su vida y sus obras. Buenísimo. No solo la obra musical, sino también su obra como gremio. Exacto. El gremio. Él fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores. Entre otras cosas que ayudó y formó también. Y, bueno, pues todo lo que hemos hablado de lo de mi papá. Esa es una caricatura. ¿Se la hizo Toño de la Madrid o quién? Sí, es de Toño. La reconociste. Sí. De Toño de la Madrid. Y también él fue presidente de la Sociedad de Autores en dos periodos. Eso es. Y esa caricatura es fabulosa. Es una nota musical que termina en su cara. Precioso, precioso. Era buenísimo Toño para todo eso. Toño de la Madrid, mi padrino, encantador, lo máximo. Y aquí vienen fotografías. Esta es una publicación de 1961. 61. Dice, todas las canciones de Gonzalo Curiel, su biografía. 100 fotos inéditas. Oye. Vamos a sacar otro, uno nuevo. Por favor. Nos esperamos un poco como para ese. Pero no. Sí vamos a sacar uno. Sí. Corregido, aumentado. Cuéntame. ¿Cómo llega? ¿A quién se le ocurrió esto del homenaje? ¿Quién te avisa? ¿Cómo es? Se le ocurrió a la doctora Lucina Jiménez, directora de Bellas Artes. Por supuesto a ella. Y me habló y me dijo, te tengo una gran sorpresa. Pero se esperó y le dije a ella, ¿en qué consiste eso? Bueno, va a haber varias sorpresas para ti y te va a gustar mucho. Pues sí, me va a encantar. Y más con quienes van a cantar. Y acompañadas por la Orquesta Sinfónica Nacional. Ay, mira, me pongo chinita. Es que fíjate lo que armaron. El maestro Ludi Carrasco dirigiéndola, que es el director titular. Y adicionalmente van a cerrar con el concierto número uno para piano y orquesta de mi padre. Qué hermosura. Qué emoción de ver así. Va a sonar precioso. ¿Los boletos ya están disponibles? ¿Cómo va a ser? No, ya están a la venta. Ahí para ir a la sala principal. Sí. Al Palacio de Bellas Artes. Va a ser una noche única. Tu papá nació el 10 de enero de 1904. Cuatro. Hace 120 años ya. Porque esto va a ser también parte del programa, de los programas que tienen para conmemorar el 90 aniversario de Bellas Artes. Pero también ahorita aprovechan para decir que 120 años de natalicio Gonzalo Curiel y 90 aniversario de Bellas Artes. Es una fiesta doble y qué gusto, de verdad, que sea el maestro Gonzalo Curiel. Tiene todas. Pues es que, oye, fui llenando como un buen hijo de México, ¿no? Como un buen mexicano, fue llenando toda su papeleta, pienso yo, exitoso en todo. Fue un buen hombre, un buen mexicano, un prolífico compositor conocido en muchas partes del mundo, cantado por diferentes intérpretes internacionales. O sea, palomita, 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 ¿no? Sí. Qué orgullo ser su hijo. Qué orgullo tener un padre así. Sí, a mí me fascina, pero también al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Yo siento la responsabilidad moral de todo, tú lo sabes y lo hemos comentado, de poder difundir su obra, de poder lograr que no se olvide su imagen. Porque mucha gente no liga a muchos compositores con sus obras, pero yo sí tengo ese objetivo, de que no se olviden de sus canciones, que siguen por todos lados, pero yo sí quiero apoyar algunas que no se han tocado en mucho tiempo. Algunas son todavía desconocidonas. Sí. Fíjate. Y alguna vez se me ocurre decirle algo a alguien así, de alguna letra de la canción de mi papá, y de repente tengo en la mente alguna, esas veces que le va sonando uno todo el tiempo, está uno o dos días con la canción. Dije, es que traigo una canción en la mente de mi papá, una canción fabulosa. Por ejemplo, hay una que dice, mi amor, voy a decir la letra, yo no canto, pero si no luego la me dio la... Tarareas. La tarareo. Mi amor vino y se fue, tal como vino. Yo enfermé de dolor por el camino. Es tan grande mi dolor, hermano, que no alcanzan las notas de mi piano. Se me china la piel. Qué hermoso, eso es amor. Eso es amor. De esto es, mi amor vino y se fue, tal como vino. Yo enfermé de dolor por el camino. Es tan grande mi dolor, hermano, que no alcanzan las notas de mi piano. Y ahí sí. ¿Cómo se llama esa canción? Las notas de mi piano. Las notas de mi piano. Las notas de mi piano. Fíjate que mi papá siempre hizo homenajes al piano. Fue su instrumento favorito, aunque tocaba varios. Él escribía todas las partituras y partichelas de todos los instrumentos. Por ejemplo, en los conciertos que hizo, tres conciertos para piano y orquesta. Y él hizo todas las partituras. Sí, te iba a traer una fotocopia, no alcancé por la premura de tiempo, pero te la voy a traer, te la voy a dar. Qué hermosura. Sí, te voy a dar una así, padre, que tengas un recuerdo. Y tenía un punto, así le llaman ellos, para escribir música, un punto fabuloso. Y eso ya, todo eso se convirtió en computadora y demás, pero yo lo guardo. Él sí fue un estudioso de la música. Sí. Él sabía. Porque hay muchos que no, ni tocaban instrumentos. Hay muchos compositores, bueno. Lo sabemos. Muchos compositores. También, ¿qué mérito? Sí, qué mérito, de verdad. Pero que no sabían tocar ningún instrumento, que no sabían nada aparentemente de música, no habían pasado por la escuela y compusieron canciones preciosas. Sí. Pero no era el caso de tu papá. No, él sí sabía. Él sí estudió. Y, curiosamente, no fue a conservatorio. Él, de alguna manera, se fue ingeniando para ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Lo que sí hizo fue que, de los 13 a los 16 años, estudió Jazz con Frey en Los Ángeles, California. Ah, pues ahí está. Entonces, ahí ya vamos viendo. Cómo se va formando. Sí. Y va buscando a los grandes para acercarse a ellos. Sí, exactamente. Y formarse él. Porque era un jazzista bárbaro, que pasó a la historia también. Y mi papá empezó como jazzista. Y además, pues bueno, él compraba de joven, compraba discos con conciertos. Le gustaban mucho a algunos rusos y de todas las nacionalidades, conciertos buenos. Pero, por ejemplo, Tchaikovsky, él lo admiraba, también a varios otros. Y, este, a Gelschwin. Ah, y bueno. Qué música la de Gelschwin. Qué música. Inmortal. Inmortal. Estamos hablando de inmortales todos ellos. Inmortales todos, como lo es tu padre también. Y yo digo, gracias, Janet. Y yo digo que los conciertos de mi papá, los tres son para piano y orquesta, orquesta sinfónica. Y yo digo que es un homenaje de mi padre al piano. Qué bonito. Que fue el instrumento que lo acompañó siempre. Tengo que hacer una pausa. Sí, como tú dices. Regresamos. Por favor, no se vayan. Esto se va a seguir poniendo muy bien. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Seguimos en La Mujer Actual, hoy recordando al maestro Gonzalo Curiel Barba, a este gran compositor, a este señor queridísimo que se va a homenajear. Dános la fecha, la hora y todos los detalles para encontrarnos en Bellas Artes. Van a ser dos días. Gracias, Janet. Van a ser dos días, el seis y el ocho de este mes, el seis y ocho de septiembre. O sea, el viernes. O sea, el viernes y domingo. Y el domingo. El viernes a qué hora? Ocho de la noche. ¿Y el domingo? A las doce del día, doce quince, pero a las doce del día. Qué bonito. El mismo programa que se presenta el viernes es el que se va a presentar el domingo. Tú tendrás el privilegio, como toda la gente que asista, de escuchar, además de esta hermosa orquesta que dijiste, la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, pues una voz de una mujer a quien quiero muchísimo, mezzo-soprano, cantante de ópera, de música sinfónica, Encarnación Vázquez. Sí, cómo no. Y la tengo en la línea telefónica, mi querido Gonzalo, para que te pongas los audífonos. Encarnación, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, hola. Siempre me pasa lo mismo cuando tengo una llamada. No ha habido un día que yo digo hola y que me conteste luego, luego. Digo, ¿algún problema tengo yo con los teléfonos? Que siempre cuando ya presento y saludo, no está en la línea telefónica. Y algo, ¿qué será? Es como una maldición que tengo yo en esta cabina. ¿Por qué, Lalo? ¿Por qué nunca me pasa? Nunca escucho luego, luego la voz de mi invitada. Bueno, Encarnación, por lo que escucho, está platicando con Ivette. Ahora ya nada más me falta que platique yo con ella. Bueno, Encarnación. Hola. Ya te presenté, mi reina linda. ¿Cómo estás? Ay, pues muy contenta de que me hayas presentado. Muy contenta de saludarlos, de saludarte a ti, de saludar a todos tus seguidores. Este estupendo programa que tienes. Qué gusto. Y a Gonzalo Curiel, que está aquí conmigo en la cabina, Encarnación. Le mando un abrazo. Todavía no hemos tenido la oportunidad de darnos el abrazo personalmente, pero ya vienen los ensayos, ya vienen los conciertos, entonces vamos a tener oportunidad de platicar mucho y de compartir este estupendo evento, este homenaje maravilloso que se le brinda al maestro Gonzalo Curiel y que pues engalana el Palacio de Bellas Artes. Qué gusto, Encarnación. De veras, qué linda. Igualmente, querida. Y ya nos daremos ese querido abrazo. Sí, ya tendremos oportunidad. La oportunidad de darnos en el Palacio de Bellas Artes y darnos el abrazo. Oye, Encarnación, ¿cuál fue la primera canción? ¿Cuál fue la primera canción que tú conociste del maestro Curiel? O la primera canción, bueno, no sé si eras una niña y escuchaste alguna canción del maestro y luego la primera que hayas cantado. Claro que sí, fíjate que recuerdo muy bien a mis abuelos y a mis papás. Mi papá y mi mamá cantaban a dos voces porque mi papá fue un soñador. Él soñaba con algún día cantar en la XCW. De hecho, se iba a la XCW a ver salir a los artistas, a Fernando Fernández, a todos los artistas. Y llegaba a casa y cantaba con mi mamá, pues desde luego la vereda tropical a dos voces y les gustaba mucho. Y a mi abuelo le oí cantar la canción de Dime, que es una canción tan llena de ternura, que me remite a cuando yo era niña y los oía cantar. Entonces, pues sí traigo en mi memoria, pues gratos recuerdos que implican la música de Gonzalo Curiel, desde luego. ¿Cómo llega esta invitación para participar en el homenaje allá en Bellas Artes Encarnación? Cuéntame un poquito. Fíjate que me siento muy honrada porque yo pertenezco al grupo de concertistas de Bellas Artes. Este grupo de concertistas nos dedicamos a hacer conciertos de cámara, conciertos de música sinfónica, no ópera, sino conciertos más bien de música, de música de cámara, de canción, de arte, por toda la República y tenemos que dar conciertos durante todo el año, a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Y la maestra Cristina Ortega, el maestro Rodolfo Ritter, que también participa en este concierto, y una servidora, pues pertenecemos al grupo de concertistas de Bellas Artes. Entonces es a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera que recibimos la invitación de nuestra Ortega Sinfónica Nacional para participar en este gran evento. ¡Qué hermoso! ¿Y qué vas a cantar, Encarnación? Adelántanos tantito. Pues me tocan unas canciones divinas que, bueno, que son muy conocidas y que son verdaderamente una belleza. Una es Desesperanza, la otra Un Gran Amor, voy a cantar a la maestra Cristina Ortega, y Verera Tropical. Entonces, pues, está de lujo y pues para mí es un honor que me hayan invitado a este homenaje. ¡Qué hermoso! Encarnación, te mando mi cariño, sabes que lo tienes desde hace muchos años, espero verte pronto, amiga querida. ¡Qué diviso, Matanek! ¡Qué diviso! ¿Sabes cuánto te admiro, cuánto respeto tu carrera, tu trayectoria tan hermosa, tu hermosa voz? Y bueno, pues, yo estoy muy contenta de que interpretes al maestro Gonzalo Curiel en Bellas Artes. ¿Le quieres decir algo, Gonzalo? Adelante, por favor. Bueno, que tiene toda mi admiración y que es un gusto, que lo que vamos a escuchar va a ser precioso. Y va a ser interpretado, Gonzalo Curiel, por estas dos, dos, dos grandes de la interpretación. De veras que sí. Te mandamos un beso, Encarnación. Nos vemos en Bellas Artes Preciosa. Yo también les mando a todos tus radioescuchas un gran abrazo y la invitación a que estén en el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional del viernes 6 y domingo 8, a las 8 de la noche el viernes y a mediodía el domingo. Les mando abrazos y no se lo pueden perder. No, ¿cómo? Gonzalo Curiel fue único y sigue siendo maravillosa su música, cantada todavía. Fíjate, tantos años que han pasado y sigue siendo actual. Que viva don Gonzalo Curiel. Un beso preciosa. Gracias, Encarnación. Abrazos a todos. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Van a ser dos eventos extraordinarios, Gonzalo. Sí, extraordinarios de veras, Janet. Es que a mí me emociona, cada vez que oigo la música y las canciones de mi padre o cualquier cosa, la música de fondo o los conciertos, me emociona muchísimo. ¿Se le han hecho muchos homenajes a Gonzalo Curiel? Sí, muchos. Él recibió muchos reconocimientos durante su vida. Qué bueno. Pero obviamente han sido muchísimos más los que ha recibido después de que falleció, porque han pasado más de 60 años. Pero se supo querido, se supo reconocido en su país. Sí, claro, claro. También en el extranjero, porque hacía giras también por Estados Unidos. Y una época, él se fue por tres meses, don Emilio Azcárraga le dijo, te están solicitando, te están solicitando que vayas a hacer una gira a Sudamérica. Principalmente era Argentina, sí, Radio Belgrano lo quería allá. Entonces, don Emilio arregló lo de los contratos, toda la parte legal y demás, y le dijo, pues te vas para allá, vas a estar tres meses. Pues qué padre, en Argentina. De ahí le salieron contratos para Chile, para Brasil, y en fin, y otros lugares. Y los tres meses se convirtieron en tres años. No me digas. Sí, y hay mucha gente que todavía se acuerda. Así como ahorita mi papá, mi abuelo, recuerdo. Como lo que nos decía Encarnación. Eso lo cuenta muchísima gente y me emociona, porque son tres generaciones. La persona de hoy, los abuelos y los bisabuelos, ¿no? Perdón, la persona, los papás y los abuelos. Sí, son tres generaciones, y eso es muy emotivo. Y además, como cada quien pone su sello de cómo lo canta, o cómo lo interpreta, ya sea por el instrumento tan bello que es la voz, o por cualquier instrumento musical, me emociona muchísimo oír todos los arreglos que hay de las canciones de mi padre. Claro. Y es fabuloso estar en algún lugar y empezar a oír alguna de las canciones. Qué lindo. Sí. Oye, Gonzalo, en algunas, muy pocas de las canciones, en donde él musicalizó, pero la letra de otro compositor. Sí. Como con la que regresamos ahora en este bloque, ¿no? Exactamente, sí. Sorpresa, interpretada por el gran Armando Manzandero. Ay, qué bonito arreglo ese, quedó precioso. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y la letra entonces es de...? La letra es, esa es de Alfonso Espriú. ¿Y la música de tu papá? Sí, todas las canciones son música de Gonzalo Curiel. Y algunas cuantas tienen letra de algún autor, de otro, de un letrista o autor. Sí, por eso es la asociación de autores y compositores. Exacto. O sea, de letra y música. No existe una palabra que los conjunte, ¿sí? Así como autores, sabemos que la letra y compositor de la música. Sí. Hay compositores como el padre de letra y música. Exactamente. Sí. Pero lo más interesante es que muchos de los grandes han interpretado a Gonzalo Curiel. Los grandes intérpretes, pero también los grandes como Armando Manzandero. Claro. Como José Alfredo Jiménez. Que admiraron a tu padre. Como admiraban a Cuco Sánchez. Claro. Sí. No, a mí me emociona muchísimo. Dice, la hija de el gran... Me lo cuentas ahorita regresando del corte porque ya nos alcanza el comercial. En La Mujer Actual, estamos juntos. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Esta canción, Incertidumbre, con Javier Solís. ¿Qué canción? Esta es letra y música de tu papá, de Gonzalo Curiel, Gonzalo. Sí, letra y música. ¿Verdad, Tropical? Letra y música. Letra y música de Gonzalo Curiel. Eso hay que decirlo. Sí. Hay muchas canciones que son las dos cosas de él. Me encanta. Me decías que esta canción, con la interpretación de Javier Solís, estuvo tres años en primer lugar. Sí, tres años. O sea, impensable en estos tiempos que pase esto, ¿no? Sí. Impensable. Y una canción tan preciosa y aparte, qué gran intérprete. Fíjate, buena música, buena canción y buen intérprete. ¿Qué más puedes pedir? Es la fórmula ideal del éxito de una canción. Eso se calificaba, ¿te acuerdas cuando el festival OTI, que don Raúl Velasco me daba la oportunidad de ser la conductora de las preliminares, todas las eliminatorias? Y entonces se calificaba todo. Sí. Merecían calificación individual, pero cuando se logran las tres cosas, cuando se conjuntan las tres, es el éxito, ¿no? Sí, ahí viene el gran, gran éxito. Qué maravilla. Y a veces es el compositor, el intérprete y el, quiero decir, compositor. Intérprete y arreglista. Y arreglista. O sea, todo el mismo, qué bárbaro. Hay gente con talento, ni modo, no hay otra. Mira quién está en la línea telefónica. La quiero mucho, la queremos con el alma, a nuestra soprano internacional, Cristina Ortega. Buenos días, mi Cristina preciosa, buenos días. Buenos días, Janeth, qué encanto de oír tu voz, siempre tan vigorosa, tan alegre, tan bonita, que luego, luego nos irradias, nos irradias, este, mucha alegría. Ay, gracias, Cristina, por estar esta mañana con nosotros. Aquí está Gonzalo, a mi lado. Sí, estoy oyéndolo. Imagínate al hijo del gran compositor que dejó tantas cosas tan hermosas para nosotros gozar de lo que es el romance, ¿verdad? Ay, qué gusto saber que está usted ahí. Sí, y qué honor para mí de la admiración que, digo, que se le guarda, México, no nada más yo, que le guardamos a todo ese legado de su papá, que es una maravilla. Hay que estar usted muy orgulloso. Claro, por supuesto que sí, qué bonitas palabras. Y ya tendremos el gusto también de escucharla, de veras, ¿eh? En gran, gran gusto escucharlas a ustedes dos, interpretando a Gonzalo Curiel. Va a ser fabuloso. Y a Rodolfo Ritter, ¿verdad? Sí, mi querido Rodolfo, es uno de los mejores pianistas, concertistas, uno de los mejores del mundo, lo califico yo. No solo de México, sino del mundo. Qué maravilla. Lo hice de maravilla. Distinguido, distinguido ni hablar. ¡Qué hermoso! Oye, Cristina, tú fuiste la que me dio la noticia de este homenaje y por eso, porque tú me contaste, fui a buscar a Gonzalo. Oye, gracias, porque si no se me hubiera pasado, porque Gonzalo me lo iba a avisar cuarto para la hora y no, 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 lo pudimos hacer con tiempo gracias a ti, amiga. Ay, qué bueno, qué bueno. Fíjate que para mí fue una sorpresa, hace como unos dos, dos, tres meses me avisaron de Bellas Artes, porque yo soy parte del grupo de concertistas de Bellas Artes. Ya sé. Entonces me dan una programación con anticipación para mis obligaciones, ¿no?, de cumplir con los conciertos en los museos, etc. Entonces, que me veo con la orquesta sinfónica homenaje a Gonzalo Curiel, Cristina Ortega, Encarnación Vázquez, digo, fíjate qué chistoso, somos dos cantantes que no fácilmente nos encuentran como para cantar un bolero, y sin embargo nos escogieron, digo, yo, qué a todo dar, y luego yo, después de tantísimos años, estar otra vez con la Orquesta Sinfónica Nacional, y luego con una canción. ¿Sabe qué? Tengo una frustración que no tiene usted una idea. A ver. Hoy te mencionó, este, Janet, algo de la OTI, dice que nosotros hicimos un concierto, bueno, ay, ya no hablemos de años, por favor. Este, fíjese que hice un concierto especial que la Sociedad de Autores y Compositores de Música patrocinó, con un homenaje a los compositores de la OTI, de la OTI, este, dirigió Ramón Inclán, era el conductor, y fue en el Teatro Iris, y que busco mi disco, y que lo encuentro, dije, ay, qué bueno, voy a cantar Caminos de Ayer, porque es una canción que me hiere, ay, Caminos de Ayer, entonces, este, ¿cómo se llama? Y dije, ay, qué bueno, porque voy a poder poner ese pedacito de mi vida anterior, y este, todo, y este, ¿qué creen? Que nada más, eran dos discos y nada más venía el uno y el dos, no, todo lo que son, todo lo que son baladas, este, boleros, este, y bueno, música más, más, más del momento, ¿verdad? Este, era un homenaje, estuvieron los maestros ahí, casi todos estuvieron. Pero lo estás diciendo al aire, qué tal que alguien lo tenga, y que nos lo pueda grabar, y nos lo haga llegar, sería buenísimo. Ay, fíjate que no sé, no sé, por qué no tenía yo el número dos, imagínense lo que hizo para mí, que lo guardé. ¿Tú recuerdas eso, Gonzalo? Y el dos no. Sí. ¿Lo recuerdas? No, yo no los guardo eso. ¿No recuerdas esto? Sí. Sí, lo recuerdo bien, sí. Sí, y, pero no hay problema, este se puede volver a hacer, porque Cristina, sí, que Cristina Ortega cante otra vez, Caminos de Ayer, que me oí, oye, no cantaba tan mal, ¿eh? Perdón, nomás, quiero hacer una apotación, sí, Caminos de Ayer es de Gonzalo Curiel también, letra y música, claro, sí, sí, por eso es que vino la anécdota. Y también, sí, y también, ella ha cantado Vereda Tropical en varios lugares. Ah, no, mi Vereda Tropical, ¿no? Yo la hice, casi hice un drama operístico con ella. ¿Por qué se fue? Tú lo dejaste ir, ay, caray, qué cosa. Es que lo siente, yo creo que es una de las mejores interpretaciones de Vereda Tropical, porque esa parte es de Veras, es muy fuerte, es un lamento, ¿por qué se fue? Claro, es un reproche. ¿Por qué se fue? Ahora, ¿tú lo dejaste ir? Sí, devuélvemela, devuélvemela, ¿verdad? Hazle volver a volver a mí, quiero besar su boca otra vez, junto al mar. ¡Ay! Oye, y la vas a cantar a dueto, ¿verdad? Con Encarnación. Sí, con Encarnación. Eso nos dijo Encarnación hace un momento. Y me dio un gusto verla, porque dijo, pues ya casi no convivimos, ¿no? Porque estamos alejadas por esas y por las otras, porque ya no estamos en tanta actividad como antes. Ella es muy activa, ella sí tiene bastante trabajo todavía, porque no ha salido de México. Yo sí me distancié. Porque te fuiste a vivir. Porque te fuiste a vivir. Hace tantos años en San Antonio, pero, ¿cómo se llama? Pero ella sigue bastante activa y me dio mucho gusto que nos juntamos aquí las dos y empezamos a ensayar con las pistas que nos mandaron de todo. Y la pasamos bien. Van a ser dos conciertos maravillosos y yo quise tenerte hoy, Cristina. ¡Ay, gracias! Aquí para que el público te escuche y que los invites para que nos acompañen tanto el viernes en la noche como el sábado, digo, el domingo a mediodía, allá en Bellas Artes. Te deseo lo mejor, Cristina. Va a ser de verdad algo que espero que lo graben también, Gonzalo. Ay, sí, no sé. Bueno, ya dentro de una institución como Bellas Artes ya no puedes hacer muchas preguntas ni nada. Ellos hacen las cosas como tienen los sistemas. Pero sí, el viernes es a las ocho en Bellas Artes y el domingo a las doce, quince, una matinée y después un almuerzo rico por alguno de los restaurantes riquísimos de ahí. Nos vamos a la ópera, aunque sea. Sí, ¿verdad? Gracias, Cristina. Te mando un beso. Muchas gracias, Yanet. Hasta luego. Mucho gusto, señor. Un honor. Igualmente, el honor es para mí. Gracias. Un beso, mi preciosa. Pues, Gonzalo, ya invitamos al público y yo estoy, te veo emocionado, te veo contento. Sí, me emociona muchísimo hablar de Gonzalo Curiel, del maestro Gonzalo Curiel. ¿Tendrás invitados especiales? Pues, sí, va a haber, hay gente especial, no sé ahorita, porque sí, todo fue al final, está llegando ya la fecha muy rápido, muy pronto. Ya es este viernes. Lo estoy viendo, sí, ya es ahorita. Pero, este, con un programa así, es un programa de lujo. De lujo. De lujo. Y vamos a ver a mucha gente ahí, muy especial y que conocemos todos. Hay gente que me ha hablado y también me ha dicho lo mismo, ¿por qué no me habías hablado? ¿por qué no me habías hablado? Y la lista es muy larga para poder hablarle a todos así de rápido y así de pronto. Pero, pues, sí, ya les esperamos a todos. Yo sí me emociono mucho de estar escuchando todo esto de mi padre, sus comentarios, la forma en la que lo dicen, en fin, cómo se refieren a él. Es encantador, de veras esto. Se lo merece, eso y más merece, don Gonzalo Curiel Barba, inmortal. Merecido homenaje en Bellas Artes y para mí un gusto haberte tenido aquí, Gonzalo, una vez más. Una vez más, Janet. Y que sean muchas, muchas más porque hay tanto que platicar del maestro. Además se platica tan padre contigo. Tienes ese don de toda tu vida. Impresionante, Janet. Gracias, Gonzalo. Es bellísima persona. Que Dios te bendiga, que estés muy contento, que recibas muy, muy emocionado estos homenajes para tu padre. Y este, yo te veo emocionado en este momento, imagínate ya cuando estés en Bellas Artes, el viernes y el domingo. Uf, es que mira, ya te estoy viendo ahí. Gonzalo. Yo sí les digo, si quieren que yo dirija algunas palabras, tiene que ser antes de. Sí, no, 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 no puedes. No puedo en la garganta, no puedo. De acuerdo. Que viva Gonzalo Cudiel. Gracias, Janet. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Janet. Como siempre, tan amiga y tan linda. Vamos al corte. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Está cantando mi amiga Sandra Corcuera y me alegra muchísimo tenerla en el programa, La Mujer Actual, porque es una de mis personas favoritas, ustedes lo saben. Llega al programa y nos pone siempre muy en sintonía con nosotros mismos. Hola, Sandra, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? Amiga, ¿cómo estás? Pues te saludo desde Suiza el día de hoy. ¿Cómo ves? No me digas eso. ¿Qué estás haciendo en Suiza aparte de comer chocolates? Justo me acabo de comer un chocolate riquísimo y llevo una semana comiendo unos quesos. Qué bueno que te cuento. Pues me tomé unos días de descanso con la familia y aquí vine a visitar. Así que, ¿cómo ves, amiga? ¡Qué bendición! ¿Cómo está el clima? Cuéntanos, ahorita, ¿qué son las seis y tanto de la tarde? Aquí en Suiza son las siete y media. ¡Siete y media! ¡Guau! Sí, muy rico. Hoy pisé la playa por primera vez, que aquí la playa es la del lago Le Mans, que es el lago. Playa, playa no hay, hay el lago. Pero parece realmente un mar porque es gigantesco ese lago. Entonces ahí, pues muy estupendo. Mañana dicen que ya bajan las temperaturas, así que pues ya veremos qué tal. Hoy todavía buen clima, entonces. Más bien, ¿ha sido caluroso o qué? Mucho calor. Mucho calor, ¿no? Mucho calor, sí, ha hecho mucho calor aquí también en España. Sé que se han estado asando pobres. Sí. Pero ya aquí, por lo menos en Suiza, ya está anocheciendo más temprano. Ya se fue agosto y ya se fue la sensación de verano. Creo que fue el último día que nos tocó un poquito de temperaturas de calor. Pero bueno, pues todo se acaba, amiga. Todos son ciclos. Son ciclos y todos se disfrutan y qué rico, qué bueno que nos compartes. ¿Te quedas cuánto tiempo más? El sábado ya me regreso, sí, no mucho más. Esta semanita y vámonos. Qué bueno, Sandra, qué bueno. Me encanta que estés donde estés, digas, sí, estoy con ustedes en vivo y en directo, porque yo no sabía que estabas hasta Suiza, amiga. Pero entonces, imagínate qué privilegio antes de que te vas a ir a cenar todavía. Sí, de hecho, aquí como cenan temprano, ahorita me están esperando para que en cuanto terminemos ya sea la cena. Pero ya sabes, amiga, que si tú me dices, ven, yo lo dejo todo. Esa es una canción muy bonita. Así es, así es, de los panchos. Oye, te llevaste el tarot, ¿lo tienes allí junto a ti? Claro, por supuesto. Yo con el tarot viajo siempre a todas partes, aunque sea mi versión de bolsillo. Claro. Así que sí, lo tengo conmigo. Y ya las cartas listas para que veamos la energía disponible de este mes. Tres de septiembre, amiga, ¿cómo ves septiembre? A ver, ya nos irás diciendo. El tarot terapéutico, como ustedes saben, es muy bien manejado, está muy bien manejado por Sandra. Esto aquí lo hace a ritmo de radio, tomando como base los signos zodiacales, los solares, nuestro signo solar. Pero ya en una reunión que tengamos así en directo, en vivo y en directo, todas las personas que estén interesadas, pues se ponen en contacto con Sandra. Le mandan un WhatsApp al 5577-53996 y se arma algo interesantísimo para ir adentro de nosotros, para encontrar los mejores momentos para hacer cosas, amiga. Exacto. Aprovechemos la energía disponible y toda esa información que está en nuestro inconsciente o en el inconsciente colectivo, que eso es un concepto yunguiano, para precisamente saber cuál es esa información que si la tuviéramos en nuestro consciente, la podríamos aprovechar a nuestro favor y de eso se trata el tarot terapéutico. Como bien dices, pues nos enfocamos con los signos para que cada quien se pueda sentir identificado con esa energía que va a estar disponible durante todo este mes de septiembre. Exacto. Pues arrancamos con Aries. Vámonos con Aries y a descubrir las cartas como siempre en vivo y en directo. Tenemos para ti, Aries, el arcano 13 o la carta de la muerte y la sota de bastos. Bueno, pues esta energía, Aries, de lo que te está hablando es de una necesidad de cerrar ciclos que ya llegaron, ya apuraste lo más que se podía esas relaciones o esos trabajos o esas actitudes o esas formas de ser no te están funcionando ya o cumplieron por lo menos su ciclo y es importante que las sueltes, las dejes atrás para que puedas sembrar, como nos indica la sota de bastos, nuevos proyectos o nuevas relaciones o nuevos caminos en los que ya estás listo, ya estás lista para emprender. Así que aprovecha esa energía. Puede costar un poquito soltar, como siempre, pero después de hacer ese reto, ese esfuerzo, vienen muchas bendiciones para ti este mes, Aries. Bravo. Tauro. Tauro, el sumo sacerdote y el nueve de oros. Esta energía nos habla para ti, Tauro, de un momento importante a nivel espiritual y te dice como si tú conectas contigo, si conectas con tu centro, con los mensajes que tú ya tienes por tu sabiduría interna o los mensajes que recibes de tus guías, de Diosito, de la vida, de tus ángeles, de quien tú quieras verlo, ahí está tu abundancia. La cuestión es, sigue tu camino, el camino que te lleva a tu corazón y tu forma de conectarte contigo para saber dónde está esa abundancia para ti, que sí está. Solo tienes que mirar y escuchar también con los oídos del corazón. Eso. Géminis. Géminis el loco y la reina de copas. Bueno, pues esta energía, Géminis, nos está hablando de aventurarte durante este mes, de tomarte la vida de una forma más ligera, de disfrutarlo, de no entrar en tristezas porque se nos acaba el verano, sino de verlo como una nueva oportunidad para todo lo que viene en este otoño y próximo invierno. Y todo eso va a pasar por cuidarte tú, por tener en cuenta lo que para ti es importante. Entonces, si tú te pones primero, Géminis, las aventuras pueden sorprenderte mucho. Si tú te pones primero, fíjate, eso es algo que se nos olvida a la mayoría de las personas. Nos ponemos después. No, no, hay que ponerse primero. Me encantó. Cáncer. Cáncer, el juicio y el dos de oros. Esta energía cáncer nos habla de un momento de compromiso contigo. ¿Qué tanto quieres ese objetivo, ese trabajo, ganar esa cantidad de dinero, esa relación? Bueno, pues en la medida que lo quieres, ahí tiene que estar también puesto tu compromiso. No puedes decir, sí, lo deseo mucho, pero aquí estoy en mi casa esperando que alguien me llame, ¿no? Bueno, ahí se pone difícil la cosa. Entonces, el compromiso es contigo misma y ahí es cuando la vida te va a ofrecer opciones donde tú ya vas a ser quien va a elegir. Pero primero es tomar acción y tener ese compromiso contigo. Bien. Leo. Leo, la carta del sol y el dos de copas. Leo, puede ser un mes buenísimo para que entables nuevas relaciones de pareja o si ya la tienes para que sea un refresh, para que sea algo que se fortalezca o si no la tienes y no te interesa, también es una energía muy buena para fortalecer vínculos que ya existen que pueden ser de amistad, familiares o incluso, Leo, en tu equipo de trabajo porque esta es una energía que nos habla de nuevos comienzos, nuevos proyectos y de juntarte con personas que te suman y que están en tu misma línea, en tus mismos objetivos y te van a contribuir para que tú cumplas esos deseos. Perfecto. Virgo. Virgo, tenemos el ermitaño y la sota de copas. Bueno, pues esta energía nos está hablando de escuchar a tu sabio interno, Virgo. Y aquí es importante que para escucharlo realmente no tengas tan en cuenta todo lo que habla la gente a tu alrededor porque ya sabes que siempre todo el mundo está presto a opinar y yo digo y yo haría y yo pienso qué y lo que tendrías que hacer. Todo el mundo sabe cómo cada quien tiene que organizar su vida, ¿no? O sea, todos somos expertos en la vida del lado. Sí. 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 Pero aquí la idea es que tú te escuches a ti, Virgo, y que de verdad te des el tiempo de ver qué es realmente importante para ti. Y si a los demás les parece que no es por ahí, bueno, ¿qué te importa? Es tu vida y lo que aquí tienes que tener en cuenta es lo que a ti te expande, lo que te hace crecer, donde tú te sientes feliz. Y solo lo vas a saber cuando aíslas las opiniones de los otros y te escuches a ti misma, Virgo. Muy bien, que están ahora de cumpleaños, ¿no? Ivette, ¿tú eres Virgo? Sí. Y Ivette es su cumpleaños hoy, precisamente. ¿Qué soy? ¡Felicidades, Ivette! Muchas felicidades. Ya escuchaste. Escucha a tu sabio interno, por favor, Ivette. Libra. Libra. Tenemos aquí la carta del emperador y el dos de espadas. Bueno, pues para este mes va a ser bien importante ayudarnos de la disciplina, del orden y también del compromiso de qué tanto queremos las cosas. Y cuidado, porque se nos puede cruzar por aquí temas emocionales, apegos, situaciones donde a lo mejor no queremos quedar mal con alguien o dañar a otros porque yo estoy eligiendo por mí. Entonces, cuando tengamos esas dudas, que nos sintamos mal por qué van a pensar los demás o que no sé bien qué onda, hay que recordar dónde están mis objetivos, qué es lo importante para mí y apegarnos a nuestro plan. Porque si no, el corazón de pollo al rato nos puede traicionar y volvemos a ponernos al final de la fila. Y no, recordemos que siempre tenemos que ir al principio. Ay, cómo te agradezco que nos digas eso, que nos lo recuerdes. Bueno, para estar en contacto con Sandra Corcuera, con quien vamos a regresar para el resto de los signos zodiacales, para el tarot terapéutico de hoy, 3 de septiembre. Bueno, las redes sociales, ya saben, en Instagram, arroba Sandra Corcuera Tarot, la página sandracorcuera.com, la página losalquimistaspodcast.com, y repito el teléfono, 5577-53996. Si todavía no haces una cita para tener una charla con Sandra Corcuera, para que trabajemos el tarot terapéutico y muchas otras cosas, barras de access y todo lo que hace Sandra, todo lo que se ha preparado y bien, te estás perdiendo de algo que te va a servir para la vida. Volvemos con Sandra. Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM, y por www.radiofórmula.com.mx. Janet Terceo y la Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Huyes de aquí, corres, escapas, te quieres ir. Antes de continuar con mi preciosa Sandra Corcuera, les quiero decir que tengo boletos para Jurassic World, esta exhibición que se presenta en el Centro Comercial Perisur, tuvieron mucha buena acogida los libros, los boletos que regalamos hace qué, hace ocho, hace ocho días. Bueno, pues ahora tengo para este jueves 5 de septiembre, así que lo único que tienen que hacer es llamarnos, porque está genial ver a los dinosaurios aquí cerquita, está preciosa la exhibición. Tengo cinco pases dobles y lo único que hay que hacer es reportarse al programa La Mujer Actual, pidan los boletos, los tengo aquí físicamente, entonces lo único que quiero es que me llamen al programa. Este, no encuentro, ¿a dónde están mis teléfonos? Dios mío, estoy perdida y no sé qué camino me trajo hasta aquí, ya, ya los encontré. Entonces, llámenos 5552-79-2290, repito 5552-79-2290, 5552-79-5790 y si quieres por WhatsApp, muy fácil, 5539-84-3442, cinco pases dobles son para este jueves y nos vamos a Jurassic World. Dicho lo cual, ahora sí, vamos a regresar con Sandra Corcuera. ¿Qué pasó mientras estábamos en el corte comercial, amiga? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden, está esperando Scorpio a ver qué le decimos. A ver qué le dices a Scorpio con tu tarot terapéutico para este mes de septiembre, amiga, te escuchamos. Eso es, pues bueno, tenemos la carta del enamorado y la sota de oros. Pues esta energía nos está diciendo que para Scorpio durante este mes va a ser un buen momento para el reencuentro amoroso, que puede ser con pareja o con alguien nuevo o puede ser con uno mismo, porque aquí el amor propio es la base de todo. Si nosotros no nos amamos bien y bonito, poco podemos esperar que lo hagan los demás. Entonces puede ser un buen encuentro para ti, Scorpio, para que retomes buenas rutinas que sabes que a ti te sientan muy bien, que sabes que a ti te fortalecen, que te hacen sentir más segura y sobre todo que puedas iniciar nuevos caminos que fortalezcan eso precisamente, ese amor por ti. O en caso de que sientas que tu amor propio está en su lugar y que a lo mejor son los vínculos con otras personas, pues entonces también regala esa plantita de las relaciones con otras personas, ya sean pareja o personas importantes para ti. Excelente. Sagitario. Tenemos la emperatriz y el ocho de copa, Sagitario. Fíjate qué interesante porque para ti este mes de lo que nos está hablando la energía es que para que tú te sientas bien contigo y disfrutes de ti, de tu cuerpo, de los placeres de la vida, de tu creatividad, de tus proyectos y de tus ilusiones, eventualmente este mes te va a tocar alejarte de situaciones o personas que aunque tú quisieras que siguieran en tu vida o a lo mejor son personas muy queridas por ti, familia, amigos, en este caso, Sagitario, no te están haciendo tanto bien. Entonces, a pesar de que te puede costar mantener esta distancia o crear esta distancia por primera vez, va a ser importante para tu crecimiento y para que tú te sientas mejor con la libertad de ser quien tú eres. Entonces, revisa qué personitas puede haber por ahí o qué situaciones te pueden estar robando esa esencia tuya. Aguas. Capricornio. Capricornio. Tenemos la estrella y el seis de bastos. Bueno, qué bonito porque esta energía habla de una renovación, de un renacimiento, de haber pasado por momentos difíciles, pero ahora esta carta te está hablando de ser más tú que nunca y que eso precisamente va a ser lo que te haga alcanzar esas metas o esos objetivos o esos resultados que has estado buscando y que tal vez tú decías, pues no hago más que chambearle aquí y no estoy viendo nada, yo nada más me estoy dejando la piel y ¿dónde están mis millones? Bueno, tus millones o tus objetivos están a la vuelta de la esquina siempre y cuando tú seas fiel a ti misma y realmente respetes dónde y cómo es y cómo está tu esencia. Buenísimo. Cómo septiembre nos está invitando a ir adentro, a sacar lo mejor de nosotros. Acuario. Acuario, tenemos la suma sacerdotisa y el cinco de oros. Y como bien dices, amiga, otra vez la suma sacerdotisa nos invita a ver hacia adentro, igual que el ermitaño, igual que la estrella. Bueno, pues aquí la invitación es que conectes con tu intuición y de nuevo, ¿qué es la intuición? Esa vocecita que nos está dando respuestas que aunque lógicamente no entendemos de dónde vienen, ni por qué ni para qué, sabemos que ese es el camino, que ese es el mensaje que estoy esperando. Entonces, en la medida en que tú, Acuario, confíes en esa vocecita y no hagas tanto caso de la lógica o de lo feo que se pueda estar viendo afuera, tú confía en esa voz, confía en ti, confía en ese sexto sentido y no te dejes caer por lo que aparenten las circunstancias, porque hay muchas más bendiciones en esos momentos retadores de los que tú crees, pero solo estando conectado contigo es como vas a darte cuenta de dónde están esos regalos. Totalmente de acuerdo. Y cerramos con Pisces. Sandra Corcuera. Pisces, tenemos la fuerza y el nueve de copas. Y esta energía para ti, Pisces, te está invitando a conectar mucho con tu voluntad. En este caso, puede que tengas, como todos, nuestros objetivos para septiembre, para esta nueva temporada que inicia. Y puede ser en el trabajo, en las relaciones, contigo misma. Pero aquí lo importante es que, uno, no te limites a la hora de pedirle a la vida o a Diosito. Tú pídele al máximo, no un poquito más de amor, o un poquito más de dinero, o un poquito más de trabajo. No, no. Todo el del universo. El universo es abundante. No se nos termina nunca. Entonces tú pide a lo máximo. Y por otro lado, ten la voluntad de hacer lo que se requiera para que pueda llegar eso que estás pidiendo. Por supuesto, el universo, la vida, Diosito, te van a apoyar siempre y cuando tú tengas la voluntad de moverte para que las cosas sucedan para ti, Pisces. Qué bonito. Pues es que tienes todas las razones, ¿va? Para todos. A veces pedimos poquito. Nos da como penita. No, es que si pido mucho, me voy a ver como muy, muy, este, pues, este, como, como que todo lo quiero para mí. Bueno, te lo mereces, ¿no? Yo ya aprendí eso. Sí nos merecemos. Sí somos merecedores de amor, de respeto, de abundancia. ¿Por qué nos enseñaron lo contrario, mi querida Sandra? Y yo agradezco que me lo hayan enseñado, pero ya no, no, no quiero seguir por ese camino. Claro. Bueno, eso es muy de heredar y a veces ya ves que seguimos costumbres familiares o culturales sin preguntarnos por qué. Exacto. A lo mejor toda nuestra familia lleva heredando algo que ni saben de dónde vino y así pasa. Pero qué bueno que ahora ya tenemos la conciencia de que no tenemos que pedir en chiquito. Cuando nos sentimos poco merecedores, ¿qué sucede? Que casi estamos pidiendo perdón por existir y no nos empoderamos. Y eso, ¿qué pasa con eso? Los demás nos pueden controlar porque siento que tengo que pedir perdón porque así soy. No, tenemos la capacidad de pedir a lo máximo, nos lo merecemos todo. No somos hijos de Dios o hijos del universo solo para estar pidiendo perdón por existir. La abundancia está ahí. Así como tenemos aire, tenemos la abundancia de todo. Pero si no nos la creemos, ahí es cuando nos sucede porque tus percepciones crean tu realidad. Lo que crees, creas. Entonces tenemos que empezar en trabajar en nosotros mismos para que la vida nos refleje todo eso que yo siento, que yo percibo y que yo creo de mí. Y ahí es cuando empiezan a pasar milagros y me empiezan a pasar cosas buenísimas porque yo ya sé que lo merezco. Y también estoy poniendo esa voluntad que le salía a Piscis para hacer lo que se requiere y reclamar lo que por derecho de nacimiento es mío. Así que todos bien empoderados este septiembre porque todos nos lo merecemos. ¡Qué bonito! Y no te sientas mal por eso. Es que a veces no lo podemos ni verbalizar. Merezco es una palabra difícil de decir porque nos enseñaron a que no, 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 no merecemos. Exacto. Entonces cuando lo decimos te sientes como muy egoísta, te sientes, pero hay que abrir el corazón, hay que. Porque seguramente nos lo enseñaron con muy buena intención, Sandra. Claro. Pero ahora tenemos ya otro entendimiento de la vida y necesitamos aplicarlo. Y aparte cuando lo aplicas te das cuenta cómo se expande tu pensamiento, pero también tu sentimiento. Todo se expande. Todo. Y es con el tema del dinero es algo que se ve muy claro. Claro, te ves más, quieres más, si quieres ganar más dinero, si dices a mí me gusta el dinero, uy, esta, o peor, si te dedicas a temas holísticos o de crecimiento personal. Ah, no, ¿cómo quieres dinero? ¿Cómo crees que vamos a contribuirle más al mundo? ¿Teniendo muchísimo dinero o teniendo poquito? Pues si tenemos más, más podremos ayudar, más fundaciones, más donaciones, más ayuda a la gente que no tiene, más conciencia, más expansión en todos los sentidos. Así que, pues, expandámonos y cuanto más y mejor tengamos, más podemos ayudar al otro. Como en los aviones, ¿quién se pone primero la mascarilla? Tú. Te la pones tú. No puedes ayudar al otro si tú no tienes la mascarilla puesta. Pues acuérdense de eso y eso aplica para todo en la vida. De acuerdo. Sandra, es un gusto oírte. Me cargas la pila al 100. Te mando todo mi cariño. Que te busquen. Porque aunque estés en Suiza, donde estés, tú sigues trabajando, sigues dando talleres, sigues cerca de la gente. Vas con la agenda en mano y si nos toca cita, pues tú respetas la cita y estás en contacto con tu gente. ¿Cómo te despides, Sandra? Pues les mando un abrazo a todos. Escríbanme por WhatsApp. Yo contesto. Siempre hay espacio para atenderlos, sea con Tarot o con cualquier otra de las terapias que aplico. Varias de Access Consciousness, Psicología Jungiana. En fin, ahí vemos en el caso de cada quien lo que les hace falta. Y ahí les respondo con mucho gusto. Y les mando un abrazote a todos. 5-5-7-7-5-3-90-96. Besos, Sandra. A ustedes, gracias. Se quedan con Gina Ibarra. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.